¡HELLO! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Reinos. Tengo un pequeño problema y es que la chuleta con los nombres de los reyes la he puto perdido. La tenía aquí, pero como estuve moviendo cosas, no sé dónde la he dejado. No tengo la chuleta, macho. Pues nada, hoy sin chuleta, a ver si digo bien los nombres. Tenemos a Tomás, que creo que es el primer Tomás que tiene que enterarse de una conspiración, descubrir un mundo nuevo, encargar un hino de guerra, lo que llevan a ser muchos reyes intentando hacer. A ver, estábamos en el año 1354, en el reino número 34. Así que sin más preámbulos, empezamos. Estamos en las cruzadas, no me acordaba. ¿Queremos construir una escuela en la capital para educar al pueblo? Voy a decir que sí, porque así sube un poco el pueblo. Ataquemos el reino del sur, su poder se va extinguiendo día tras día. Vamos a decir que sí, baja mucho el reino. ¿Esto quién es? Guillermo de Sherwood. Soy Guillermo de Sherwood y creo haber encontrado una nueva ruta comercial hacia el oriente por mal. Ayudadme. Sí. Eh, un envío del sultán desea encontrarse con vos en Damasco. Sí. Esta cruzada debe terminarse, llevados el tesoro, pero retirar vuestro ejército, así no vais a ninguna parte. Venga, va. Me llevo el dinero, sube el pueblo, se acaban las cruzadas. El creme de mercaderes quiere decorar la plaza de la capital con una estatua de su majestad. Sí. Podemos ofrecer vuestras nupcias con la princesa del norte. Esto se saldrá a la guerra. Voy a decir que sí, pues se ponen todos contentos que hay una boda. Aún no he conseguido establecer una nueva ruta, pero debo persistir. Voy a decirle que sí. Así encontrar un nuevo mundo. El pueblo come demasiado. Están gordos y son perezosos. Deberíamos aumentar el precio del pan. Duplicadlo. No. No. Los ducados del este están en guerra de nuevo y sus poblaciones cruzan la frontera en este mismo instante. Cerrar la frontera. Unos vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando brujas. Hace falta recurrir a la fuerza. Sí. Para que suba el ejército. Parece que esta locura coletiva se debe ver el veneradito por centeno. Quemamos nuestras reservas. Sí. Para mantener ahí un poco el tinglao. General, es un salmón. Vamos a poner olvidarlo para que suba el ejército. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvar la guarnición. La guarnición está bastante bien. Salvar el tesoro. Salvar la guarnición. Aún no he encontrado nada. Vale. Sigue buscando. Voy a dar un paseo por el jardín. ¿Queréis acompañarme, señor? El gusto es mío. Nos lleva al jardín. Parece inquieta y nerviosa. Y habla dulcemente. La reina me odia, estoy segura. Estoy segura. Habla a mis espaldas y me mide de una forma muy extraña. Debe ser, sin duda, culpa mía. Debe ser a la señorita que estáis tan enamoradas de ella que debe saltar a la vista. Vale. Voy a decir... Me voy a liar con ella. Para que... No lo creo. Me voy a pelear con ella. En guardia. Vale. Si gano, creo que puedo bloquear al pueblo. Para que ni suba ni baje. ¡Jabalí furioso! Para atrás. Ahora. ¡Jabalí furioso! Ahí está. La primera en el pecho. ¿Estás bien? ¿Cómo me ha matado? ¿Estáis bien? Con angustia, mi rey. Necesito un beso. Vale. Pueblo bloqueado. La iglesia muy enfadada. No debéis decir no a vuestro amante. La iglesia os desaprueba, pero el pueblo está fascinado. Vale. Hemos descubierto un muerto nómino en la mazmorra. Sin manos. ¿Reforzamos la guardia? Sí. Vuestros campesinos se reproducen como conejos. La miseria nos invade, pero existe una solución. ¡Sí, sí, sí, sí! Que suba. Rápido. Evitemos la casa de luz que a todos los hombres. Enviemos a la cruzada a todos los hombres en edad de usar armas. Sí, porque es el padre que suba el dinero. Me sube el dinero, baja la iglesia. Mi respuesta, ninguna de estas. ¿Voy a estar escribiendo una obra? Voy a decir que sí. Voy a decir de qué trata. El pueblo no. Dinero no. Bajo vuestra protección. Algo más. Esto, para los cielos. Y he perdido, tío. Por culpa de que ha bajado la iglesia, macho. No me han dado puntos para seguir con la puta iglesia, tío. ¡Puta rabia! Iglesia de mierda. Siempre me matas. El rey Jorge. Y no sé qué número es el rey Jorge. No lo sé. No lo sé. He perdido mi magnífica chuleta. He perdido mi magnífica chuleta. Y lo peor de todo es que tendré que reescribirla. Ah, Jorge. Jorge, yo creo que es Jorge III. O algo así. No sé. Jorge X. En el título tendréis el nombre real del rey. Jorge número tal. Continuar. Estamos en las cruzadas. ¿Hemos ido a hablar de una princesa retenida contra su voluntad en un castillo de la Torre Negra? Nada. En por culo. Seguro que es una trampa. He descubierto un nuevo mundo en el que los árboles son de oro y los ríos de plata. Y los salvajes no tienen dioses. Estableced una colonia. Ya está. Nuevo mundo descubierto. ¡Cojonudo! El colono. Colonias. Nuevo mundo aumenta vuestro tesoro y vuestras tropas cada año, pero... Seréis capaces de controlar... Vale. Guau, guau. Vale, vale. Vamos a pasarse bueno. Comer el champiñón. ¡Clar evidencia! ¡Perfecto, tío! Esto me viene de puta madre. Los vikingos nos atacan. ¡Atacad! Vamos juntos al festival. Sí. Deberías crear un museo. Sí, para que suba el pueblo. ¡Perfecto! Estamos en posición de cara a las negociaciones. Sobre todo. Hay delancias condenadas. Voy a decir que sí. Tengo que mantener todo en línea. Debemos establecer un toque de queda. Ah, sí. Voy a visitar. Aquí. ¡Perfecto! Nuestras colonias pueden proporcionar tropas excelentes a cambio de casi nada. ¡No, no, 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 no! Ya sé que sois nulos en economía, pero ¿podrías dar un pequeño discurso delante de los mercaderes? ¡No, ni se te ocurra! Voy a mostraros el camino de la sabiduría. ¡Sed mi testigo! No. Tengo que bajar el ejército. Bajar el ejército. Vamos a subir el pueblo de momento. ¡Wow! Estoy de acuerdo, para que baje. No puede ser. Investigar se quedan las nuevas armas. 7, 8, 9. Demasiado. Vale. No se pente. Sí. Los pueblos del norte son supersticiosos y no respetan vuestra fe. Eh, sí. Tenemos que adelantarnos a los gustos del público. Las discusiones son de lo más aburrido. Añadamos juegos artificiales y bla, bla, bla. Venga, va, para que baje el ejército. Hagamos como que no hemos oído nada. Sí. Eh, ha habido una explosión en la capital. Es difícil saber lo que ha ocurrido. ¿Será con las puertas de la ciudad? No. Vale. ¿Puedo atraer las hormigas? No. Necesito que baje el ejército. Necesitamos dinero para organizar el festival de primavera este año. Va a ser estupendioso. Digo que... Que sí. Porque suba el pueblo. Tenéis la gota. Os recomiendo tomar menos carne, más verdura. Y nada de amoríos. No. Me gustaría abrir una tienda para vender mis porciones. Voy a decir que sí. Para que suba el pueblo. Los lobos se comen a nuestros hijos. Ya me cargo yo. El vacante por todo lo alto. Eh... Aquí. Dale la comida al pueblo. Ok. ¿Deberíamos quemar la masco y matar a toda la población? No. La mina está llena de oro, señor mío. Somos ricos. Somos ricos. Estoy seguro de que este potingue de sanguijuela. Alimentadas a base de... Vuestra gota. Nada. Ni se te ocurra. Buena decisión. Sanguijuela para gota. Eh... No me creo en una palabra. Un barco ha sido puesto... Vale. Sí. Esto va a bajar mucho. Ha puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. Debemos extender la medida a todo el puerto. Sí. Baja todo. ¿Ve? Vuestro ejército necesita un jefe competente. Y vos me habéis elegido. Escuchar mis consejos. No. Necesito que baje mucho. Eh... ¿Quieres ver cómo funciona? No. Aquí en la marco reside el secreto mejor conservado del mundo. Lo sabía. Eh... 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 Sí. Eh... Como me habéis dado la sangre, os lo voy a dar. El grial. El sentido de la vida. No exactamente. Ya sabía que no existía. Os voy a dar vuestra vida. Vale. Esto me da que tengo que volver aquí. Esta máquina. Bla, bla, bla. Sí. Eh... No lo creo. Sí. Vale. Eso es de que tengo que volver. Declarar el estado de urgencia. Es la única... No. Muero. Si uso esa, muero. Con esta casi muero. Pero no muero seguro. Puedo enseñaros a dominar la magia blanca. Eh... Sí. Una manera de temblar, tentar el destino. ¿Alguna otra cosa más? Una manera de aprender a ser feliz. ¿Alguna otra cosa más? Pasar al diablo, no. Encontrar al amor, no. Lo siento, esto es todo lo que tengo. Sí. Ah... Sí, sí, sí. El pueblo. El pueblo. Sí. Altos muros. No estoy viendo lo que estoy eligiendo. Sí, sí, que sube el pueblo. Vale. Señor, moríes de nurema. Los cojones. A mí. En posición. No. Muere el pueblo. No. No. Pues muero, tío. No podía ir más rápido. No podía ir más rápido. Lo tenía allá arriba todo hecho. El pueblo estaba perdiendo esto. Pues estoy en medio de... Conquistando un nuevo mundo. En medio de las mierdas estas. Las milicias. Joder, bastante que he aguantado al pueblo, macho. Porque tenía el puto champiñón. Que si no... Ah, tío, mira. He aguantado, eh. Y ahora viene el rey Jaime. A ver por ese nuevo reto. Salir. Salir como una paloma. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque creo que se avecina cambios. Y es que no puedo jugar sin mi puta chuleta. Me puedo jugar sin mi chuleta de reyes. Me pongo muy nervioso no saber el número de un rey. Así que... Bueno, hemos tenido dos buenos reyes. Han durado bien. Ah, el reto de conseguir los 100 años de vida me va a costar, tío. Me va a costar muchísimo. Así que... Bueno, chicos. Ya sabéis. Like, favorito. Dejad un comentario si queréis suscribiros. No estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo de Reyes. Reyes. Reinos. Adiós.